En Sonora presentan el programa Si hay salida, con el que buscan prevenir y luchar contra la adicción a las drogas mediante la difusión de campañas e información, atención ciudadana y programas de apoyo. La iniciativa es impulsada por las Secretarías de Seguridad Pública y Salud. Y en Querétaro sentencia a Mauricio Curi que con él como gobernador la delincuencia no entrará en esa entidad. El candidato del PAN y Querétaro Independiente señaló que entre sus retos está que haya tolerancia cero al que maltrate a una mujer y que todas las escuelas tengan instalaciones dignas. Así lo dijo en el primer debate organizado por el Instituto Electoral de la Entidad.